LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Hoy vamos a dar un paso de gigante Hoy vamos a dar un salto Que nos va a contar mi buen amigo Y querido Frank Guillén Así que hablaremos de su trayectoria Y de su primer libro Que está triunfando en las librerías Oye, pues maravilloso, es verdad Porque además, los que ahora tengáis ocasión De estar viendo esto, si no, pues ya os lo cuento Pero Frank Guillén, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bien, bien Un placer que nos acompañes, porque justo detrás tuyo Ya te digo, para los que lo puedan ver Ahora tenemos que hacer esta dupla de De mensaje, pero sí que es así Que pues detrás tuyo, obviamente, tienes Esta portada extraordinaria Paso de gigante ¿Qué harías si te ofrecieran un millón de euros De inversión Para emprender tu negocio? Claro, a mí el subtítulo Yo ya me sobra ¿Qué dirías con un millón de euros? Pues yo te puedo decir un listado Que básicamente me quedo yo solo Y me falta tiempo durante este podcast Para contaros Estoy seguro que muchos de vosotros también Que nos han pasado mil cosas por la cabeza En todo caso, la pregunta es esa ¿No? Para invertir, cómo no Como inversión para emprender en tu propio negocio Así que también ir pensando Y compartirlo en redes Etiquetarnos Y comentar, cómo no Después de que escuchéis esta entrevista Antes de empezar Y de ir a la Que es la pregunta Que ya sabéis muy bien La icónica de Lunes Inspiradores Que seguramente muchos de vosotros Ya os estáis haciendo Que os planteáis incluso cada domingo Porque oye, cada lunes puede ser distinto Al menos es algo que siempre Intentamos demostrar aquí Toca el reto líder David Tomás ¿Qué toca? ¿Cuál es el reto a plantear hoy? Mira, estamos En la segunda semana de marzo Es el mes que hemos planteado De las relaciones De cómo crear Buenas relaciones Y nada Aquí voy a Voy a usar un chiste Si me permites Aunque soy muy mal Explicando chistes Pero bueno Te encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Hostia, te veo muy bien Te veo fantástico ¿Qué es lo que haces Para estar en tan buena forma Y tener ese aspecto? Y dice, hombre Pues mira No llevo la contraria a nadie Y dice, hombre ¿Cómo va a ser eso? No puede ser que sea eso Ah, pues no No es esto Es otra cosa Esa es la idea De este reto líder Es decir Oye, esta semana Aunque nos va a costar mucho Pero el objetivo Para tener buenas relaciones Es no llevar la contraria a nadie Es decir, no empeñarte En tener razón Con lo cual Por favor Que nadie empiece una discusión política Porque sabemos que aquí la gente Se lo coge Esto con Vamos, con papel de fumar Pero sobre todo Vamos a intentar hacer el esfuerzo De oye Ante cualquier mensaje Ante cualquier reto No voy a llevar la contraria ¿Vale? O sea, no voy a empeñarme En tener razón Que esto es algo Que nos pasa a todos ¿No? Porque nuestro ego Pues nos A veces nos domina Pero hacer ese esfuerzo De venga Voy a ver Como esta vez Le doy la razón a todo el mundo Las cotorrelaciones Mejoran Y el día a día Es como mínimo Menos agresivo O más placentero Oye, muy bien planteado Porque aparte Es un desgaste Alucinante Incluso emocional En función De lo que estés Un poco Debatiendo ¿No? Es muy agotador Muy agotador No está la cosa Como para ir Tirando energías Yo creo que conviene Saber Dónde focalizar Y poner Pues toda esta energía Que hemos consumido Oye Que hemos Incluso acumulado En fin de semana Para poder distribuirla bien Para cosas que realmente Nos comporten algo positivo En nuestro día a día Tremendo el reto líder De nuevo Ya sabéis Que lo podéis Pues plasmar Conforme lo vais aplicando A las redes sociales Etiquetar a David Y comentárselo Y ya sabéis Que sois ya muchos Agradeceros como no Que le compartáis Vuestras impresiones Respecto a los retos líderes Un reto líder Que oye Fran Te planteamos también A ti ¿Qué te ha parecido? Fantástico De hecho Es Digamos Lo que más me entusiasma De mi vida Es conectar con otras personas Y crear relaciones duraderas Pero precisamente con David La creé hace muchos años Gracias a un buen amigo A Juanma O Juan Macías Y fíjate Seguimos hoy en día Conectados Seguimos trabajando Incluso juntos En algunas cositas Y bueno Y en otro día Coincidimos en Madrid Y fue una maravilla Entonces pues bueno Yo creo que esta es De las mejores partes Que tiene emprender O incluso Desarrollarte a nivel profesional Es como sea Maravilloso Pues de la misma forma Que entiendo que hubo Un lunes O un primer lunes En que diste un paso de gigante Me gustaría saber ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti El primer día de la semana, Fran? Bueno, Edu Pues para mí un lunes Es una oportunidad Porque realmente Es un regalo de Dios Quienes creemos en Dios Y quienes pues no Pues del universo O del azar O del destino El levantarte por la mañana Cada día Si te levantas un lunes Tienes una oportunidad Tremenda De poder hacer Lo que quieras Con tu vida A veces no es exactamente Lo que quieres Porque bueno Todos tenemos Nuestras circunstancias Pero es una oportunidad Desde luego Yo creo que es una oportunidad Para crear Para crecer Para pensar Para qué quieres hacer Para ayudar a otras personas Para ayudarte a ti mismo Y sobre todo Para conectar Que esto Como digo Es para mí De las partes más interesantes De los negocios Y a fin de cuentas Para mí Un lunes Es una oportunidad Para divertirme Porque sinceramente Lo que yo hago Me divierte muchísimo Yo siempre digo Que pues No tengo mucho interés En jubilarme Independientemente De que tuviera Toda la capacidad Del mundo Incluso antes De que llegue La edad típica De jubilación ¿Para qué? Si lo que estoy haciendo Es absolutamente Lo que me gusta Y esto Esto es algo Que igual muchas personas Entiendo que no entiendan Porque no estén En esta situación Pero si consigues Construirte el mundo Que te gusta Y hacer las cosas Que te gustan día a día Sinceramente Es realmente complicado Entender cuál es La diferencia Entre ocio Y trabajo Por lo menos en mi caso Supongo que a vosotros Igual También eso ha pasado Oye, qué maravilla Esa es la actitud Es que estos son Los invitados Que traemos cada lunes Que nos dejan Esa sonrisa perpetua Con obviamente Pues mensajes Que impactan Y que quedan grabados Quedan marcados Que esa es un poco La idea Para todas las inspiradas E inspirados Que nos escucháis En esta comunidad Cada vez más grande Vamos a repasar Todos estos pasos De gigante Que entiendo Que ha habido muchos En tu vida Tanto personal Como profesional Siempre obviamente Pues ligados David Tomás ¿Por dónde empezamos? Pues oye Por el principio Vamos a hablar De cómo fue Tu niñez Y tu educación A mí siempre me interesa Saber que nos cuentes O nos contéis Pues bueno Los valores Que te daban Tu familia Los mensajes Que te daban Tus padres Cuando tú crecías Tú naces En Marina del Alcor O en Sevilla Cuéntanos un poco Esos primeros años Y cuáles fueron Los mensajes Que te transmitía Tu familia Bueno Efectivamente Yo nací en Marina del Alcor David Ahora vivo en Sevilla Desde hace unos años Y me parece Muy interesante Cómo has empezado Hoy la sesión Y además El chiste Que comentas Porque ya decía yo Que mi madre Contaba ese chiste Justamente No estaba preparado Pero es que realmente Es algo que me ha hecho Muchísima gracia Que coincidiera Porque mi madre No cuenta muchos chistes Pero este es uno De los que cuenta Además de forma habitual Y transmite mucho Lo que ellos Me transmitieron En mi niñez Yo me he criado En un entorno En el que Tendría que decirlo Igual de otra forma Pero realmente No ha habido conflictos Es decir Yo no he visto En mi casa Una voz Una pelea absurda A ver Entre mis hermanos Pues bueno Obviamente siempre surge Pero Mis padres Han quitado siempre Muchísima importancia A las cosas Que efectivamente No tienen importancia Y yo hoy Con mi hija Con mi niña Ángela Que tiene siete años Pues ya el otro día Incluso Se lo diría hasta a mi mujer Que le noto Que eso mismo Se lo estoy transmitiendo Igual de forma Hasta no consciente Pero ella misma Es la que dice No pasa nada No pasa nada Me lo dice muchas veces Cuando ve que Algo Porque Yo no entiendo La vida a voces No entiendo la vida A base de estar Constantemente Como decimos Por aquí En pecado mortal En el sentido De estar todo el día A la gresca Y buscando las vueltas Para ver Cómo me salgo Con la mía Es una vida Mucho más Zen Ahora que se ha extendido Tanto la palabra Es una vida Una familia La que tengo Pues que bueno Obviamente Con nuestros problemas ¿No? Afortunadamente Yo he podido disfrutar Muchos años De mis abuelos Pero bueno Lamentablemente El que me quedaba Con 99 años Y absolutamente Perfecto de la cabeza Con una capacidad tremenda Falleció en octubre Y bueno Pues de todos ellos He podido aprender muchísimo Muchísimo Y de mis padres Pues bueno Absolutamente Y de mi padre Pues está con demencia Desde hace unos años Falto temporal No es Alzheimer Pero bueno Y realmente pues bueno Es difícil ¿No? Conversar con él Pero sinceramente Yo soy quien soy Por supuesto Porque mis padres Me han aportado Lo que me han aportado Después Pues obviamente Pues vas encontrándote Con personas en el mundo Yo pues estudié Ingeniería informática Aunque realmente Para mí la informática Siempre ha sido un instrumento Me gustaba por supuesto Todo el mundo informático Pero soy demasiado inquieto Como para centrarme Solamente en ese campo ¿No? Entonces Ha sido un descubrimiento El hecho de poder Que empecé a emprender A ir aprendiendo tanto De otros mundos Como son las finanzas Los negocios Pues el marketing Muchísimas áreas Y hoy en día Como tú sabes Estoy pues en biotech En agrotech En temas que no tienen Absolutamente nada que ver Con lo que he estudiado Y creo que Que bueno Es maravilloso ¿No? También otra oportunidad Como le decía antes a Edu De poder descubrir Cada día Cosas nuevas Absolutamente distintas De lo que tenías Y eso Eso para mí es De lo mejor Que me ha pasado en la vida Esta oportunidad De poder crecer Constantemente Oye Y tú Como bien decías Estudias Ingeniería informática Terminas la carrera Trabajas en diferentes Compañías Pero acabas entrando En la administración Además Al cabo del tiempo Con un cargo Bastante significativo Cuéntanos Esa evolución Dentro de la administración Y luego hablamos De lo que has hecho después Sí Es muy curioso Porque Yo bueno Desde muy pequeño Pues por ejemplo Sabía programar En C Con 13 años O una cosa así Con mi libro De Herbert Shield Era muy inquieto Quería Explotar todo lo que pudiera Esa herramienta Que era la informática Para mí Y tenía algo dentro Que me decía Oye Más cosas Más cosas Entonces cuando entrase La carrera Si habéis hecho una ingeniería Sabéis que hay mucha matemática Hay mucha física Hay muchas cuestiones Que te alejan un poquito De eso Por lo menos un tiempo Después mejora Pero al principio Entonces yo No paraba Yo buscándome Yo ya entonces Incluso había Microemprendido Porque había montado Una empresa de informática De ordenadores De ordenadores Había hecho también Incluso páginas web Páginas web En el primigenio De internet Y cosas así Pero yo quería Oye Marcha Yo quería Oye Hacer proyectos importantes Y tal Y bueno Pues me puse Me puse a buscar Bueno Realmente me llegó Con .net Entonces Que estaba en beta Y pues yo estaba De un interno Y me dijeron Oye Pues en esta empresa Están buscando personas Que como no hay nadie Pues te van a encajar a ti Aunque estés en segundo de carrera Y empecé Pues oye Entusiasmado Me fue muy bien Ahí justamente David conocía a Juan Macías Era el director Justamente entonces Y que éramos una amistad Que bueno Es uno de mis mejores amigos Hoy en día Bueno pues A donde voy Es que Claro Aquello estuvo bien De hecho Incluso con él Estuve un par de consultoras Muy importantes Pero hubo un momento Como que Oye Esto no me acaba de llenar Esto de trabajar para otro Y hacer proyectos Que te marcan así Tan estrictos Con estos timelines Y tal Esto no me deja lugar a mí A crear lo suficiente Que es lo que me gusta A mí más en la vida Pensar cosas nuevas Así que bueno Pues volví Terminé la carrera Y después Bueno salió la oportunidad Esta de la oposición Pues bueno Saqué la plaza El primero pues De toda Andalucía Y de España Aquí en la región De Andalucía Y bueno pues Oye pues A ver si esto es mejor Y realmente Pues tampoco Tampoco me pasaba igual Es decir Los proyectos son los que son Estás limitado Bueno incluso Aunque creces Porque como dices Alcancé Un gran puesto En el sentido De bastante libertad Y capacidad de decisión Y proyectos muy importantes Millonarios y tal Pero No era Lo que me llenaba Me pasaba otra vez lo mismo Y por tanto Realmente ¿Qué es lo que me faltaba? Pues lo que me faltaba Y aprendí con el tiempo Es que No hay nada Que se pueda comparar En mi opinión Mi humilde opinión A emprender Y eso es lo que yo no sabía Es decir Yo no Tenía Ni idea De que tú podías Crear un proyecto Por ti mismo Sin prácticamente recursos Y conseguir el éxito Y esto Que hoy en día Pues es algo Porque el emprendimiento Pues ahora se ha puesto de moda Y pues se habla mucho De emprender Y de casos de éxito De emprendedores y tal Es maravilloso Ojo Pero en nuestra época Además tú Ya entonces eras Emprendedor David Pero Era poquísimo O sea es decir Yo recuerdo Cuando el primer proyecto Grande e importante Que monté En 2011 2012 Que fue Vestidia Que por cierto Al final no sale bien Pero oye Fue un aprendizaje tremendo Porque tuvo muchísima Pularidad Crecimiento Y todo esto Pues yo recuerdo Perfectamente Que eso fue un salto Al vacío Absolutamente Fue un paso de gigante Porque nadie Absolutamente nadie En mi entorno Ni gente conocida Ni nada Había hecho algo así Se había embarcado En un proyecto Grande en internet Buscando inversión Consiguiendola Creciendo A muchos múltiplos Ese tipo de cosas Eran absolutamente Para mí Desconocidas Con lo cual Creo que es muy importante Esta parte Es decir Que le digamos A las personas Que tienen derecho A intentarlo Las cosas O no saldrá bien Yo ahí justamente Te quería preguntar Porque yo Fue cuando te conocí En Vestidia Pues hace ya eso Casi diez Casi diez años Y bueno Era un proyecto Que tuvo su tracción Empezasteis a ganar usuarios No era fácil O sea No era fácil Monetizar este proyecto Pero a mí sí me gustaría Que cuentes Claro La experiencia Porque esto Esto hay que explicarlo Es decir Tú Es muy fácil decir Emprende Pero claro La gente tiene miedo Es decir Oye pues Yo tengo un trabajo Tengo una seguridad Y evidentemente Y más Pues en un entorno Como el actual Es complicado Y tú lo que hiciste Fue a base de horas Porque mantuviste Tu trabajo En la administración Y digamos Que tenías dos trabajos Es decir Que entiendo Que en ese momento Pues dormirías Muy poquito Esa experiencia Y luego también Si te Si te pasó Digamos Algo de factura A nivel personal O estás contento Con aquel resultado Bueno A ver Yo creo que fue Un proceso De transformación Es muy importante Fíjate que Ahí hubo un momento Muy interesante Que fue cuando Fui a Silicon Valley Y realmente Ahí hubo Hizo algo Click Dentro de mí Fue como Lo que me faltaba Para decidir Oye ya Tienes que cambiar De vida En muchos aspectos Incluso de hecho Cambio de vida A nivel personal Tú lo sabes bien Pero fue como Oye Frank O sea ¿Cuánto esperas Para vivir O intentar vivir La vida Realmente Que tú quieres Y esto Esto no es sencillo Es decir Esto de creer Que nos conocemos A nosotros mismos Pero realmente No te conoces En absoluto La mayor parte De tu vida Esto Ase cuenta Es un momento Por lo tanto Realmente Sí que Obviamente Fue un crecimiento No solamente Profesional Y a nivel Empresarial Y emprendimiento Sino un crecimiento Personal Fácil Pues como nada Lo veis Nada es fácil Cuando sobre todo Empiezas de cero Y empiezas Pues como tú dices En situaciones Complicadas De horas De historias Sí que es verdad Que tuve mucho apoyo Conseguí Muchas voluntades De gente Que puso dinero Inversores Que en aquel momento Estamos hablando De 2012 Rotas de inversión Había pues Más bien poquitas Y además Era un proyecto Como tú dices Que era complicado O sea Vamos a decir La realidad La moda Ya pues Ya despegado Y tal Pero en aquellos años Hace 10 o 11 años La moda online Era todavía Muy verde O sea A la gente Le costaba Comprar por internet Y todo esto Era un proyecto Pues un personal shop Era online Para asesorarte Que prenda mejor Te venía bien Y además Era gratuito Por lo tanto Nos llevamos La comisión De las ventas En fin Como te digo Fue un crecimiento De hecho Un turné muy grande Por las televisiones De España Medios de comunicación De todo tipo Y todo esto Como CEO De la compañía Y bueno Después de varias Rondas de inversión Y demás Crecimos Y sinceramente Bueno pues Yo creo que fue un proyecto Que efectivamente Pues igual Podría haber funcionado A lo mejor Más fácilmente En otro tiempo Pero También otra De las revelaciones Y por eso digo A nivel de crecimiento Personal Creo que Sinceramente Me parece Bastante Crecimiento El hecho de asumir Que la culpa Entre comillas No era de otro Sino mía Es decir Vale El mercado No está preparado Perfecto Vale Resulta que Pues no hemos tenido Suficiente apoyo inversor A pesar de que tuvimos Pero si hubiéramos estado En Silicon Valley Hubiéramos tenido Millones De inversión Vale Pero no estabas en Silicon Valley Estabas aquí Estas son las cartas Que tienes que jugar Y me costó Me costó Tiempo Ese crecimiento De aceptar Que a fin de cuentas El CEO era yo Y el fundador era yo Por tanto ¿De quién es la culpa? Por decirlo de alguna manera Pues tuya Y hasta que no llegas A ese punto Todo es Tirar valores fuera Todo es La culpa al árbitro O la culpa al balón O la culpa al estadio O a lo que sea Es decir No estás asumiendo la realidad Y cuando ya asumes Es y aceptas Que efectivamente Es la realidad Es cuando después Puedes crecer de verdad Es decir Cuando después Dices Oye ahora El resto de proyectos Que haga No voy a meter En quimeras Voy a buscar Algo que yo pueda Mascar Algo que yo pueda Llevar adelante E intentar que funcione Y me sirvió Muchísimo ese aprendizaje Y por tanto fue también Una transformación personal Muy importante Claro Y luego Cuando esto Deja de funcionar No sé si fue antes O fue después Tú ya montas El tema de Impulsame Que hay muchas Bastante importante Cuéntanos Qué es esto De Impulsame Yo que además Bueno déjame que cuente La anécdota Que lo he podido vivir En primera persona Porque me invitaste Un año Que no pude ir Creo que ahí Acaba de nacer Uno de mis hijos Y no Era un mal momento Para mí Pero estuve Yo creo que fue 2019 Que además Bueno pues todo un día De emprendimiento Trayendo empresas Speakers Y luego además A mí me ayudaste A cumplir un sueño Que fue ir a la feria de abril Que yo tenía ahí En mi lista de deseos Y gracias a ti Lo pude cumplir Cuéntanos Bueno pues efectivamente Coincidió Quizás ya en la etapa Final de Vestidia Que me di cuenta Que efectivamente El ecosistema Por decirlo de alguna manera Que no había ecosistema Aquí en Andalucía De emprendimiento Era muy pobre Y que hacía falta Mucha falta Formas de ayudar A otras personas Con esto de que había estado Pues también En Silicon Valley Que había estudiado mucho Lo que se estaba haciendo ya Pues en Berlín O en Londres O en Tel Aviv O por supuesto En San Francisco Y alrededores Pues dije Oye ¿Por qué no podemos Crear nosotros Una propia aceleradora Aquí? Para ayudar a proyectos De aquí Bueno obviamente Pues esto Era como una Una cosa imposible De realizar Imposible de financiar Y todos los imposibles Si tú no No te achantas En este caso Pues oye Vamos a buscar la manera Al final lo conseguimos Y lanzamos Pues la primera edición De Impulsame Que tuvo una acogida Extraordinaria Y la verdad que Bueno pues fue Muy enfocada En proyectos tecnológicos De esta primera En esta primera jornada Aunque después Hemos ido Cambiando un poco El chip No solamente Ya tenemos proyectos Tecnológicos Sino también Pues de economía real Aunque pues Todos al final de cuentas Se ayudan de la tecnología Pero no tienen esa base Y bueno La verdad La realidad es que Súper contentos Ha sido una Mejora experiencia De mi vida Estamos hablando ya De que en este año Estamos teniendo La sexta edición En cada edición Entran 20 proyectos Al menos En algunas han entrado más Con lo cual Así contando Rápidamente 120 proyectos Que si les he ayudado Y oye Que pues El nivel de satisfacción Es extraordinario Algunos de ellos Han ido muy bien Otros han ido bien Y otros pues Igual han tenido que cerrar O cambiarse por otros Pero sinceramente Es como te decía Un paso más Hacia lo que vas a llegar En tu futuro O sea La primera vez que emprendes Crees que eso es lo único Que vas a hacer en tu vida Y que es la única carta La única bala Que tienes Pero después realmente Ni mucho menos es así Por eso pues bueno Creo que Esa labor Sí que se está haciendo Y hoy en día Somos la aceleradora Digamos Decana De aquí a Andalucía Junto con Minerva Que es verdad Que es un programa De Vodafone Y la Junta de Andalucía Que empezaron solamente En dispositivos móviles Después han ampliado La tecnología Pero bueno A aceleradora generalista Digamos Estamos nosotros Como decanos Actualmente Las otras han ido cayendo Y tal Y esto es algo muy importante Porque precisamente Esa continuidad Es la que ha permitido Igual como vosotros Con Six Rockets Pues que se creara Una comunidad Importante alrededor Y que pues Todo fluyera Y funcionara realmente bien Claro Sobre todo es esto Lo que te voy a decir La sensación de comunidad Yo recuerdo Al acabar el evento Oye Cantidad de gente Que había pasado por el programa Con los que hablabas Con los que interactuabas Y ahí se crean Sinergías Entre los distintos proyectos Que al final Es lo que hace Justamente Que haya un ecosistema Que haya diferentes proyectos Que se puedan ayudar Y que se retroalimenten Hablamos ahora De un momento Yo creo que para ti Importante Y es que tú Hay un momento Que decides Dejar la administración Hace más o menos un año O sea un poquito Antes del COVID Decides Dejar la administración Y ya decir Oye Ya me pongo Full time A emprender A arrancar proyectos Cuéntanos Cómo fue un poco Este paso Porque es algo Que hay mucha gente Que desearía Pero que a todo el mundo Le cuesta ¿Cómo fue tu proceso? Fue algo muy planificado Durante varios años Dijiste Ya veo claro que sí Que tengo que ir por aquí ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno Yo creo que sinceramente Como tú has dicho antes Hay que ver Hasta qué punto Te equilibra la vida Y cuándo te merece La pena hacer ciertas cosas Es verdad Que yo ya Tenía varios proyectos En vida Que me estaban demandando Cada vez más atención Y es verdad Y es verdad Y es verdad también Que bueno Obviamente Pues Fortunadamente Todo me iba Lo suficientemente bien A todos los niveles ¿Vale? Porque no solamente Es importante El nivel económico Sino también El personal Y otros muchos más Como para tomar Y dar ese paso ¿No? Pero bueno A fin de cuentas Aquí hay una cosa muy clara Es decir Vida tienes una Esa es la que tienes Los años cada vez Se pasan más rápido Por lo menos Tienes esa sensación De que el tiempo Vuela Cuanto mayor es Y también es verdad Que aquí Pues había Pues proyectos Que sí que para mí Eran ya Absolutamente dramáticos ¿No? Es decir No es algo que yo Digamos Pudiera compatibilizar O que se llevaran De forma Gestionada Delegada ¿No? Porque bueno Tenía ya Pues varias sociedades Pero bueno En esas sociedades Había pues socios míos Que las llevaban Y oye Fantástico ¿No? Y pues bueno Estaba de forma puntual Y tal Y las empresas Se han ido creciendo Pues porque yo Iba sembrando Esas semillitas ¿No? Pero había ya un momento Que ya Era pues Fundamental ¿No? En dar ese paso Y ese momento Fue Plusvitec Principalmente Plusvitec Es una empresa Que pues se dedica Al tratamiento del cáncer Y recientemente Justamente con la crisis COVID Pues también Hemos desarrollado Un tratamiento Para el COVID Y claro Esto es algo Que no te pasa Tantas veces En la vida ¿No? El que puedas ayudar A un proyecto Como socio Como inversor En este caso Y ahora pues Como director de negocio Desde entonces Que realmente Está teniendo resultados En pacientes Que no tienen Otra opción Ninguna opción De curación Eso es algo Eso es algo Que oye Ahí no se puede jugar A ver si este año Crecemos un poco más O a ver si crecemos Un poco menos Aquí O todo o nada Y esto Esto para mí Me hizo cambiar el chip Me hizo Pues digamos Dar el paso Absoluto Y bueno La verdad que no puedo Estar más contento Hoy en día Tenemos aprobado Un ensayo En cáncer de pulmón Incurable En Turquía Estamos haciendo Un ensayo En fase 3 Que es la más avanzada Con una universidad En pacientes de COVID Con resultados Espectaculares Bueno en cáncer También Porque hemos tenido Enseños anteriores Con remisiones completas En tipos de tumores Incurables Y en COVID Con una reducción De un 76% Respecto al mejor Tratamiento actual Es una reducción De la inflamación Es decir La inflamación En los pulmones Que es al final Lo que lleva la gente Por delante Y esto para mí Es algo Es algo vital El mejor día de mi vida Realmente suele ser Cada vez que me llega Una resonancia De un paciente Que pues se está mejorando O se ha curado No hay nada Comparado con eso En mi opinión Y en mi experiencia vital Que ya te digo Es muy diversa Porque tengo empresas Actualmente Pues de agrotel De formación digital E-learning De marketing digital De pues Bueno Muchas áreas distintas Que realmente Pues oye Están muy bien Fantásticamente bien Pero que Palidecen La verdad Comparada con este proyecto Que es un proyecto de vida Claro Y es lo que decimos Siempre del propósito Es un proyecto Que ves que Más allá de lo económico Lo que tiene es un impacto En la vida de las personas Venga Vamos a hablar ya De tu libro Que has venido a hablar De tu libro Cuéntanos Que vamos a encontrar En Paso de Gigante Yo tengo la suerte De haberlo leído Antes de que saliera al mercado Que hace poquitos meses salió Y además de que me invitases A hacer una recomendación Del libro Que oye La hice encantado Porque la verdad Es que lo has hecho En forma de fábula De historia Pero están ahí Todos los pasos Que tienes que dar Para emprender con éxito Cuéntanos De qué va el libro Y qué vamos a encontrar Bueno pues David Tú eres parte En realidad Del libro Porque apareces Directamente en el libro Apareces El testimonio De tu lectura Y bueno Ya sabes Tú tienes también Un libro muy parecido En el sentido del formato Que es el formato De fábula A mí me pasaba Que mucha gente En los problemas De aceleración O en el podcast En Acelerando Empresas Que llevo ya desde hace un tiempo Más de 500 episodios Me venían preguntando Oye ¿Cómo empiezo? ¿Qué libro leo, Frank? Y era un reto Porque Como le diga que se lea El Lean Startup De Eric Ries Le va a costar Mucho trabajo Si le digo que se lea El manual del emprendedor De Steve Blank Que Steve Blank es magnífico Yo estuve con él En el psicólogo Y con Valé Es un fenómeno también Como Eric Ries Pero oye Es que son libros muy densos Y como se dice hoy en día Es muy fácil Que se te haga bola Si no estás acostumbrado A este tipo de jerga Y a este tipo de cuestiones Esa densidad de contenido Por lo tanto Creía que El hecho de hacer una fábula Es decir Una historia con personajes De ficción Pero que En esa historia En esa fábula En ese viaje Del héroe Por decirlo así Que pasa en todas las fábulas Esa persona Pues digamos Descubriera Cómo se puede emprender Y como tú dices Una serie de pasos Con una serie de tareas Con una serie Con un método Método paso de gigante Para poder hacerlo Minimizando Pues La posibilidad de fracasar Obviamente Pues si fracasa No pasa nada Pero Intentemos En cierta forma No pegárnosla Queriendo Como siempre digo Entonces Esto fue Fue una revelación Porque cuando me di cuenta Digo Oye Pues igual aquí hay algo Y además lo mezclé Con una idea Que pues también Lleva algún tiempo Dándole vueltas Que es el buceo A mí me encanta Bucear Pues ya tengo Certificación avanzada Y bueno Has hecho muchos buceos En muchas partes del mundo Y de hecho Paso de gigante No sé si lo sabéis Pero es el momento En el que tú estás En el barco Y das El paso hacia adelante Para caer al agua Con el equipo Tienes que dar un paso grande Para que no Quedarte enganchado En el barco Entonces bueno Pues es un Salto al vacío Realmente Porque tú no sabes Lo que no se ve Lo que hay en el fondo Del agua normalmente Por tanto Mucha gente La primera vez Le cuesta la misma vida Igual que con emprender Por eso Vi el paralelismo Y digo Oye pues Realmente es muy parecido La primera vez Que montas un negocio Que te lanzas Uff Esto cómo va a ser Y tienes Todos los miedos del mundo Y ahí En el libro Se derriban Precisamente Esos miedos Esos mitos Que muchas personas tienen Como que por ejemplo Pues ya son muy mayores Para emprender O por ejemplo Que tienen que ser Personas con unos talentos Extraordinarios O con unas ideas Maravillosas Increíbles Y absolutamente únicas Todo ese tipo de cuestiones Se van desmontando Poco a poco Porque la historia Va sobre Leo Leo es una persona Que está un poco frustrada Con su vida Que pues Tiene un trabajo Pero la verdad Es que no No le llena en absoluto Y pues Con una crisis Que tiene Pues el médico Le manda Como en la canción De mi burro El médico le manda Que vaya a probar El buceo Y justo en el buceo Conoce a su mentor Por decirlo así Que pues bueno Es el que le orienta Es el que le da Las pautas Y al final Pues acaba Pues Haciendo este reto ¿Qué harías Si yo te pusiera Un millón de euros Para emprender? Porque mucho De lo que Pues dice Leo Es que no emprende Porque no tiene dinero Suficiente Porque si tuvieras Suficientes recursos Pues dice Bueno pues ¿Qué harías Si yo te pongo Un millón de euros? Se lo dice David Que es un millonario Pues de la zona De donde bucea Y lo conoce justo En el buceo Y a partir de ahí Pues se desarrolla Toda la historia Que es como un viaje ¿No? El lector Muchas personas Que me han dado ya testimonio Y me han escrito Las señales en Amazon Y todo esto Pues me dicen Que han sentido Realmente Que estaban emprendiendo A la vez ¿No? Porque Van pasando muchas cosas Algunas buenas Otras malas Y al final Pues bueno Pues se llega a una conclusión Que espero que os guste Si la leís Exacto Y esto es como Como la vida misma A mí también me gusta Lo del bucear Y tengo que decir Que a mí me daba más impresión La primera vez al menos Que el paso de gigante Es el tirarte hacia atrás En el barco Cuando te dieras de espaldas La primera vez Pero bueno A mí también A mí también Atrás impresionan Oye Y esto Vamos a recomendar el libro A todos Porque vale la pena Que ellos que penséis En emprender O conozcáis a alguien Que quiera emprender Pues te va a dar unas ideas Te va a ayudar a estructurar Cómo arrancar un proyecto A ti Fran Para terminar ¿Quién o qué te inspira? Bueno Personas como tú Por ejemplo Amigo Desde que nos conocemos Realmente Pues En fin Hemos hablado muchas veces De forma muy profunda En temas Y Hombre Aprender de personas Que lleváis tanto tiempo Haciendo las cosas bien Y cuando digo bien No la digo en el sentido De De ganar mucho dinero Y tal Que oye Está muy bien Pero también Otra Muchas cosas más Tú eres perfectamente Consciente de la importancia De emprender con valores Y bueno Es la clave Sin duda Para poder vivir Una vida plena Y a largo plazo Pues no quemarte Y mucho más ¿No? Pero por otra parte También Hay muchas personas Que yo considero mentores Como si fueran amigos míos Pero que realmente Pues no conozco Porque Se han descubierto los libros Para mí Leer Leer Sigue siendo Lo más importante Que puede hacer Una persona A nivel profesional Y prácticamente Incluso personal Soy un devorador Absoluto De libros Y bueno Pues también Por esto precisamente Quería publicar Mi libro Y pues tengo la sensación En muchos casos De que conozco Al que está detrás Cuando escribes tu libro Porque por el final Se permea Se permea también En tus libros De cómo tú eres Personalmente Y en otros casos Pues también es así En otros muchos autores A los que sigo Y por supuesto Con podcast también Que escucho De hecho hay personas Que cuando me escriben Oye Frank Tengo la sensación De que llevo Años siendo amigo tuyo Porque te he escuchado Todos los podcasts Y claro No tenía ni idea De quién es esa persona Entonces Es algo extraordinario Por tanto Para mí sinceramente Es la forma mejor De inspirarte Fantástico Edu Que no hay como traer amigos Para que te Diga que les inspiras Que esto Bueno Edu Vamos a darte un paso De gigante Te vas a atrever A dar ese salto Al vacío A menos Y que se va Oye Ostras Pues no lo sé No lo sé Hombre Voy dando saltos La verdad No me puedo quejar Lo mío es como más Un ir superando vallas ¿No? Como el salto de vallas Que la vida Te plantea unas cuantas Y la verdad Es que mientras Se puedan ir saltando Y siempre con toda La energía del mundo Yo creo que esa metáfora Me sirve Y estoy muy feliz La verdad Es que no me puedo quejar Pero sí Tarde o temprano Haré ese salto al vacío Que sí que lo tengo ahí En vistas Y ya lo contaremos Pero ahora de momento Soy muy feliz Con lo que tengo Que eso es fantástico Y una suerte Poder decirlo Tal y cuenta Teniendo en cuenta Pues un poco Pues las cosas Que nos depara la vida Y también el mundo en general Así que Oye Maravilloso Este libro Muy recomendable Paso de gigante De Fran Guillén ¿Qué harías si te ofrecían Un millón de euros De inversión Para emprender tu negocio? O sea Están pasando mil cosas Por la cabeza Estoy más que seguro Más que seguro Estoy seguro que también Como bien ha dicho Fran Al final Escribir un libro Es como un vaciado De uno mismo Y que incluso invita A conocer a esa persona Antes de que incluso Te la conoces por la calle O la conozcas en persona O que tengas la ocasión Y la suerte De estarla conociendo Como David y yo La estamos conociendo Así que oye Muy importante Que si queréis saber Un poquito más de Fran Pues yo creo que es importante Que os leáis este libro Que además está Redactado Que eso es algo Que también dije De tu último libro De ese que no No me acuerdo Como se llama El del diario de un algo Era El diario de un millenial El diario de un millenial Que claro Ese relato Esa ficción Pero que cuenta Tanta verdad Llega Y cala mucho Y la verdad es que Invita A una lectura Más que agradable Y encima Con la que se aprende Una auténtica barbaridad Fran Guillén Cuídate mucho Y te deseamos Toda la suerte del mundo Muchísimas gracias amigos Me lo ha pasado genial Y bueno pues Un abrazo muy fuerte Cuidados mucho Y antes de iros Recordaros que nos podéis seguir En plataformas de podcast En iVoox En Spotify En Apple Podcast En todos los lados También en el canal de YouTube Podéis compartir Podéis comentar Podéis proponernos invitados Aquí estamos abiertos Es un foro abierto Esta comunidad Es como un gran Enorme hemiciclo Donde cada uno De vosotros Tiene una silla Siempre hay una silla Libre para uno De vosotros Así que Sois más que Bien recibidos Y hoy Antes de irnos David ¿Qué les decimos A nuestras Inspiradas e inspirados? Oye pues Decirles esto Que empiecen la semana Con muchas ganas Con mucha energía Y sobre todo Que salgan A la calle Que inspiren a alguien A vivir Con un poquito más De alegría Y con ganas Lunes inspiradores